¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comprende el procurar el bienestar de todo el conglomerado de la comunidad, el abordar el cuidado de la salud en general para conservar la integridad física humana, el velar por el entorno que rodea al hombre, el prevenir las enfermedades o afrontarlas para vencerlas o disminuir el dolor, y en fin, el tratar de mejorar y prolongar los patrones de vida digna, tanto individual como colectiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!